si por suerte la cosa medianamente viene bien los medios locales han promovido mucho mi nuevo track que se llama tracción lo cual lo estuve realizando en estos días en la casona vos conoces bien al masterizador al pacho así que bueno haciendo cosas tratando de seguir persistiendo en el ambiente no y agradecer a todos ustedes por seguir difundiendo lo que uno hace el arte de uno no lo puedes buscar en son club en son club que es una red de dj y productores electrónicos que que bueno que muestran su trabajo y también puedes encontrar en youtube tengo un canal ahí ahí podés escuchar no solamente mis tracks que han salido ahora que uno deja despertar y attraction sino que también puedes escuchar algunos ser que he hecho durante muchos años como bien el tema del trabajo porque imagino entre composición y composición también tratando de empezar a volver a tocar el problema es acá en argentina veo porque si vos vas a europa la cosa es diferente están empezando a a implementar el público a que la gente ya esté presente en los eventos y eso está bueno ojalá que acá en argentina pronto ya se pueda mover un poco más viste el tema del público por ahora hacemos el streaming hacemos algunos toquecitos medio reducido de gente viste para por lo menos poder persistir como te decía recién y bueno poniéndole todo lo que uno lo que uno puede de lo que uno hace es fundamental hay un streaming en carpeta tenemos un streaming en buenos aires que vas a en realidad un jay set que va a salir en buenos aires pronto y bueno la idea es justamente no tratar de quedarse en el tiempo o ser olvidado con el tema que uno hace no de poner música más que eso también es la intención de poder fusionar con músicos con puntualmente el mundo del rock desde acá de la ciudad también lo están viendo eso he tenido propuestas de algunos artistas independientes y de algunas bandas de roditos porque quieren hacer algunos proyectos con fusionados con la música que hago y muchas veces nada leo lo sonó de dj y se le empezó a encontrar con que solamente no era dj sino que al principio del 2021 2020 empecé a producir y ha gustado un poco lo que hago así que me han como metido como un impronta una beta de la música y de decir bueno vamos a ver si podemos hacer algo con él fusionar nuestro género con el de él y está bueno está bueno la verdad que me llena de alegría no está bueno me pueden encontrar en instagram como leo lozano punto 91 en facebook leo lozano bueno en youtube me pueden encontrar también bueno en radio rea salen set míos también que en buenos aires y bueno eso